Que le corresponde a Santiago Mati, el piloto de San Francisco. A su lado estará la 62 de Imanol Caballero, el de San Peña. A su lado en el cajón número 15, lo hará la máquina número 20, que le corresponde a Santiago Bravo, el de Santiago del Estero. Y cierran los 16 participantes. La máquina número 54 de Bautista Alán, el piloto de San Carlos Sur. Se viene, se viene ahora sí, la segunda final de la tarde. Bueno, muy bien, se viene la segunda final de la tarde. La temperatura que hay, mi amigo, ahí abajo. Pa, pa. Bueno, muy bien, entonces, se viene la segunda final de la tarde. Recordamos, aquí Agustín Delgado tiene 219 puntos y medio. Matías García está a 9 puntos y medio, ya bastante lejos. Santiago Villarres a 11 unidades. Digamos que aquí está cerrado el campeonato entre Agustín Delgado y Matías García. Digo por la diferencia de 9 puntos y medio. Hay 37 puntos y medio, ¿no? Donde, bueno, veremos, Matías García larga en la posición número 3 y Agustín Delgado larga en la posición número 9. Así que, bueno, Matías García tiene que sumar la mayor cantidad de puntos y donde, bueno, no se tiene que quedar atrás Agustín Delgado, ¿no? Tiene que remontar también algunas posiciones porque, bueno, si suma fuerte Matías García, Agustín Delgado no tiene que equivocarse. Tiene que avanzar, tiene que ir lo más rápido posible, pero también, a su vez, tiene que hacer una carrera pensante. Porque de perder posiciones o de quedar fuera de carrera y que Matías García llegue allí en los puestos de privilegio, bueno, veremos, veremos qué puede ocurrir, ¿no? Bueno, muy bien, está abierto entonces el interrogante en un ratito lo vamos a dilucidar. Ya llegan los protagonistas en la tercera fila, también los de la segunda. Matías García larga en la primera fila, en la segunda fila lo hace justamente el puntero del campeonato Agustín Delgado. Veremos qué sucede, está todo listo, se va a venir nomás el lanzamiento cuando, bueno, va corriendo el comisario deportivo porque se corrió el semáforo. Allí lo tiene Carla entonces para que no se corra. Está todo listo, comienzan a recorrer los oficiales deportivos la grilla. Semáforo rojo. ¡Hola! Largaron, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver la primera curva, juntitos, apretaditos, allí están entonces entre Valentina Costa y Matías García. Valentina Costa que tomó la punta, Matías García que está segundo, lo vamos a seguir a Agustín Delgado, es el puntero del campeonato, ya pasan por la recta principal. Exactamente, y va Valentina Costa, Valentina Costa es el que manda segundo, Matías García que lo trae ahí cerquito, pero ahí no más, ahí no más está el de Suárez, está Santiago Janre cuando hay una máquina que lamentablemente el motor dijo basta en el comienzo de la competencia. Manda Costa, segundo García, el tercero, el Janre más atrás, Jan Maldonado, Cáceres, Niconesug, Delgado en la ubicación número 8. Saco Teruel, Bustillo, Bravo, Marignan y Matislán completan así los 16. Cuando va Agustín Delgado por afuera, intenta, intenta, va por afuera, cuando alguien se fue, va, ay, 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 alguien que se cae aquí en la recta principal, lamentablemente, mucha tierra le decía, va Agustín Delgado sobre el Juanchi Niconexud, recupera una, dos posiciones, ya vienen para cerrar, un nuevo giro, está en la recta principal. Exactamente, siempre Valentín Acosta es el que manda ahora tomando diferencia sobre Matías García, el piloto que fue al piso fue Bautista Alán, en qué estado quedó la moto, no se reconoce el color de la tierra. Así nos metemos de vuelta en la punta de la carrera y siempre el Vale Acosta es el que manda en el 110 menores. Y atención que con este resultado hay campeón y es Matías García, qué le pasó a Matías García que venía por afuera, había campeón y era Matías García, ahora, ahora Agustín Delgado lo supera, ahora cambian, 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 cambian las cosas, ahora, allí está la lucha, en la pista y en la carrera y en el campeonato, en la cuarta y en la quinta ubicación, porque Matías García vuelve a dar cuenta de Agustín Delgado, ya pasan por la principal. Exactamente, exactamente, todo cambia, todo cambia, todo cambia, lo que no cambia es la punta, lo que no cambia es la punta, porque Valentín Acosta es el que manda con total autoridad, el segundo es Santiago Yanra, el tercero es Jeremías Maldonado, más atrás el cuarto es Matías García, el quinto Agustín Delgado, sexto Cáceres, séptimo Nicolás Suco, octavo Saco, noveno Teruel, décimo Bravo, once Marinani, doce Matio, trece Bustillo, catorce y Manuel Caballero, hasta ahí los que están en pista en esta final del 110 menores. Y cambia, todo cambia por tres puntos y medio. Ay, 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 fuerte caída al final de la recta principal, cuatro máquinas por lo menos fueron al piso. Bueno, muy bien, entonces le decía, cambia, todo cambia, porque en este momento ahora Agustín Delgado vuelve a encabezar las acciones en la punta del campeonato, vamos a ver, aquí está, roja, 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 roja. Bueno, hay roja, 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 se para la carrera, vuelve todo a cero entonces, digo a cero porque va a ser, las diferencias quedan totalmente neutralizadas. Bueno, ya se levantaron los pilotos envueltos en tierra, uno me parece que ya va saliendo de ese sector y el otro, bueno, lo están acompañando ya los paramédicos. También tranquilidad para la gente de Bautilán que quedó acá envuelto en tierra, pero que ya los paramédicos llevaron piloto y moto a la parte interna y el piloto de San Carlos no tiene absolutamente nada. Está en perfectas condiciones. Bueno, muy bien, entonces, rápidamente ya vamos a ver, allí están sacando una moto, otra moto más, bueno, ahí salen moto y piloto y hay otro piloto que los van llevando, me parece, a la carpa de asistencia, a la carpa de asistencia. Bueno, vamos a ver de quién se trata, de quién se trata entonces, rápidamente han quedado varios fuera de carrera. Ahora, vemos aquí en la recta principal, se han acomodado en la parte interna, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Doce, me parece, entonces, han quedado en carrera, varias decepciones ya han tenido, entonces, esta competencia. Puede ser Matías Bustillo, puede ser Imanol Caballero y puede ser Bautista Alán, entre los que... Bautista Alán es el que cayó acá. Sí, sí, Bautista Alán es el que cayó acá y, bueno, recién los otros dos que hemos nombrado, entonces, los que tuvieron el inconveniente. Bueno, se detiene la competencia, entonces, me parece que no hay mayores inconvenientes, ¿no?, con los pilotos involucrados. Allá ya viene otro, me parece, que habían llevado la parte de la carpa de sanidad, ya está por sus propios medios lentamente cruzando la pista, ya yendo a la parte interna. Ahora, sí, la tierra está hecha prácticamente un talco, ¿no?, cuando se quedan en la tierra, cuando toman contacto con la tierra de la banquina, cambian de color, los yeses de los pilotos. Bueno, muy bien, ahí están, entonces. Vamos a ver. Vamos a ir chequeando, ¿no? Vamos a ir chequeando quiénes son los que ya no están en carrera y quiénes son los que están participando, ¿eh? Bueno, muy bien, ahí lo veo, entonces, a Valentina Costa, que tenía una muy buena diferencia en la punta de la carrera. La segunda ubicación para Santiago Yarra, entonces. Ya viene, ya viene, entonces, también, rumbo a este sector, ahí veo que se acomoda también, es máquina 53, me parece que se está acomodando, delante de la máquina 26, de Juan Inácio Saco, también, se está acomodando. Bueno, ahí se va reordenando la fila india. Bueno, Valentina Costa, que vería tranquilo, haciendo la punta de la carrera y haciendo una muy buena diferencia en la punta, cuando, bueno, surgió esto de la bandera roja. Cinco vueltas de carrera, prácticamente mitad de competencia. Vamos a ver, comisario, rumbo a qué sector va, para relanzar la competencia. Recordamos que Valentina Costa va a ser de motoseguridad, que irán lentamente, buscando a dónde está la bandera verde, que va a aparecer en alguno de los sectores de la pista, puede ser alguna de las curvas, puede ser al inicio de alguna recta. Bueno, el comisario deportivo define, seguramente, en qué lugar se puede llegar a acomodar. Muy bien, ahí está, entonces. Se viene motoseguridad, se van acomodando, Valentina Costa, Santiago Llarre, Jeremia Maldonado, Matías García, Agustín Delgado, Joaquín Cáceres, Juan Ignacio Nicurezuc, entonces. Bueno, que vayan despacio, ya lo vieron el comisario deportivo, donde tiene la bandera verde, no está oculto. En este caso, sí tienen que ver en qué momento, en qué momento se va a poner la bandera verde, ¿no? Cuando, bueno, el cielo ha cambiado totalmente tonalidad, por ahí desaparece el Lasto Rey, cuando del sector sur va cambiando el colorcito blanquito por algo un poquito más oscurito. Así que, bueno, vamos a ver, entonces, allí viene la fila, Valentina Costa, Santiago Llarre, Jeremia Maldonado, Matías García, Agustín Delgado, Joaquín Cáceres, Juan Ignacio Nicurezuc, Juan Sacco. Vamos a ver si está Terruel, también, cuando pasen por la recta principal, a marcha lenta, uno atrás del otro, dice el oficial deportivo en la recta principal. Vamos a ver, recordamos que hasta que no hay bandera verde, no se puede acelerar, Terruel, Marinani, Matio, bravo, son los 12 protagonistas de esta final. Vamos a ver, allí viene la marcha lenta, ¿verde o no viene la verde? ¿Verde o no viene la verde? ¡Verde, verde, 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 verde! Con la mano izquierda le dijo, despacito, despacito, con la mano derecha, agitó cuando va Santiago Llarre por adentro, ¡ay, ay, 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 ay! Cambia, 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 y ahora... Santiago ya requiere repetir victoria lo que hizo en Suardi, prácticamente de local. Ahora Santiago ya gana en San Guillermo. Y no largó bien Agustín Delgado, perdió rápidamente una posición con Joaquín Cáceres, ahora se quiere recuperar del San Francisco, va todo por afuera, pero le cierra las puertas a Joaquín Cáceres. Atención que Delgado está muy retrasado ahora en la lucha por la punta de la carrera. Cuando pasen por aquí van a completar un nuevo giro, vamos a ver. La lucha cerrada por la primera ubicación, vamos a ver entonces. Allí están los protagonistas cuando lamentablemente Joaquín Cáceres va haciendo excepción de la competencia con motor muerto cuando Valentina Costa quiere recuperar lo que era suyo en la vuelta anterior. Ya van a venir para completar una voltita más de carrera, comienza a caer. Sin pausa pero sin prisa el telón de este nuevo capítulo. Exactamente, y lo busca Costa, Janre, lo busca Valentina Costa, el Riojano, lo busca el Desuardo y por ahora cierra toda la puerta Santiago de Janre. Atención con Acosta, atención con Acosta, se para el motor del Riojano y aprovecha entonces Matías García porque se duerme Bustillo y ahora Matías García, el nuevo segundo de la carrera. Sí señor, entonces cambia, todo cambia y cambia también el campeonato. Vamos a ver, recta principal, siete vueltas de carrera, gana Costa, segundo Jarre, tercero Maldonado. Cuarta ubicación para García, ahora el segundo es García. Entonces tiene que actualizar el marcador, entramos en las dos vueltas finales. Exactamente, entramos en las dos vueltas finales, dos vueltas finales de la competencia. Y va Jeanre, que ya le muestran el cartel, y va Matías García. Y también lo hace Jeremías Maldonado en la tercera ubicación. El cuarto ahora es Agustín Delgado, vamos a ver si puede remontar e ir un poquito más para adelante. Se viene el final de la carrera, se viene la última vuelta. Sí señor, metros finales de carrera y este resultado le sirve a Agustín Delgado para consagrarse campeón de la categoría menor. Esa todo le muestra un cartel que dice, uuuh, última vuelta de carrera cuando Maldonado pelea. La posición entonces, número dos con Matías García. Está en la recta opuesta, vamos a ver. Ya vienen para la principal con Santiago Jarre que quiere repetir victoria cerquita de casa. Lo hizo en la precoronación, lo hace en el coronación, gana el Santi, gana el Santi. ¡Ganó! Ganó Santiago Jarre, victoria que viaja rumbo a Suerdi. Y con este resultado le alcanza Agustín Delgado para consagrarse nuevo campeón argentino del 110 menores. Y así llegamos al final, así llegamos al final del 110 menores. Donde en una carrera que pasó de todo, hasta se paró por bandera roja. Finalmente el piloto de San Francisco se lleva al campeonato. Pero el gran triunfo se lo llevó Santiago Jarre, el piloto de Suerdi. Segundo terminó Matías García, tercero Jeremías Maldonado. Cuarto terminó Juan Ignacio Saco, quinto Agustín Delgado. Sexto Teruel, séptimo Matio, octavo Marignani, noveno Nicolizuc. Esos fueron los que llegaron en pista, los nueve pilotos que pasaron por el control. No lo hicieron Acosta, Cáceres, Bravo, Bustillo, Caballero y Bautista Alán. Así se fue la segunda final de este día domingo espectacular aquí en San Guillermo. Donde hay nuevo campeón y es Agustín Delgado. Cáceres, Bravo, Bustillo, Bustillo, Bustillo y Cáceres. Maldido por las veces que mentí, muereciendo vergüenza. Hoy te vi, y su pequeña vida fuiste toda mi pasión. Si hubo otra en mi cama, nunca fue mejor que vos Los huesos se fingían, nunca fueron de amor Hoy te vi Va muy bien, ¿eh? Demoramos un ratito porque estaba justamente la fiscalizadora actualizando el campeonato Y para nosotros, o para la fiscalizadora, por medio punto, por tan solo 0,5 centésimos Agustín Delgado es el nuevo campeón argentino del 110 en menores Bueno, muy bien, vamos a guardar entonces a los protagonistas Tienen que venir aquí a la camioneta Mati García, Santi Llanre Agustín Delgado ¿Eh? Que más allá de la quinta ubicación ¿Sí? Atención mecánicos De los cuatro primeros, rapidito, de 110 menores, rapidito, a técnica Reitero, atención mecánicos de la categoría 110 menores, rapidito, a la técnica Reitero, mecánicos de la categoría 110 menores, rapidito, rumbo a la técnica Bueno, vení Agustín, vení, vamos arriba a la camioneta, ¿eh? Que para la fiscalizadora por 0,5 sos el nuevo campeón argentino Así que le vamos a dar también la posibilidad Allí va Mati García ¿Eh? También que se dé una vuelta Vamos Agustín, vamos que se va la camioneta Vamos, vamos, arriba, arriba Vamos nomás Bueno, muy bien, entonces Ahí comienza a transitar La camioneta, entonces, de la Mutual Entre asociados y adherentes del Club Unión Cultural y Deportivo de San Guillermo Fuerte el aplauso, señor, señora No deje de aplaudir Gran victoria de Santiago Llanre El casi local Que lo hizo en Suarde hace 10 días atrás Y volvió a repetir victoria también aquí en San Guillermo Y también el aplauso grande Para quien salió segundo Para Mati García Que tan solo por 0,5 centésimos Pierde el campeonato Y qué decir De Agustín Delgado Un Delgado Vuelve a ser nuevamente campeón En el certamen argentino de motociclismo Esta es una nueva generación El más chico de los Delgado Ahora es el nuevo campeón argentino Se llama justamente Agustín Es el nuevo campeón argentino De la categoría 110 menores Aplauda, señora Aplauda, señora Y no deje de aplaudir Atención mecánico De los cuatro primeros La categoría 110 menores Rapidito parque cerrado Reitero De parte De la técnica Mecánico Rapidito De los cuatro mejores De la categoría 110 menores Rapidito parque cerrado Para la revisión técnica Reitero Mecánico De los cuatro primeros Clasificados Clasificados en la categoría 110 menores Menores entonces Rapidito A parque cerrado Para la revisión técnica Gracias Vuelta a sonreír Porque en el aire Me ha suelto su amor La solución Es volver a rescatar En otro mundo Poder Vuelta a triunfar Para el gran ganador Del gran premio Coronación Para quien terminó segundo Y es el nuevo subcampeón Argentino Del 110 menores Y también para Agustín Delgado Allí va entonces El nuevo campeón argentino Del 110 menores Que tengo entendido Que será su último año En la categoría Que ya tiene pensado Su padre El equipo Emigrar a categorías superiores Para seguir haciendo Experiencia Y para seguir haciendo Escuela Dentro de las categorías Del certamen argentino Humo naranja Que se va desprendiendo En algunos sectores También De la pista Así que realmente Toda una fiesta Que estamos viviendo Se definió Un nuevo campeonato En este caso Del 110 menores Se vienen Preparando ya Los de la categoría Minimoto Para Concluir con su final Atención Atención Mecánicos Rapidito Del 110 menores Atención Mecánicos Del 110 menores Rapidito A técnica Bueno Muy bien Va llegando la camioneta Ya En un ratito Vamos a tener las imágenes Entonces Y la palabra De los protagonistas Bueno Mirá que lindo festejo A la tierra Bueno No se ensucien tanto Chicos Que tenemos que salir Por la tele todavía Bueno Venga Venga Santiago Venga para acá Venga Mati García Vení también Agustín Así Con las imágenes Jorge Pablo Piccolo Entonces Vení Santi Vení Santi Vení Vení un ratito Así tenemos Vení Mati Vení Vení Agustín También Bueno Bueno Santi Felicitaciones Gran carrera Miramos la cámara Ya Y miramos Como terminé el año Un año difícil Complicado Donde los puntos Que hacían falta En el año No los pudiste tener Y ahora en definitiva Terminaste ganando Dos carreras Al hilo Felicitaciones Gran carrera Buenas tardes a todos Bueno muchas gracias A vos también Y bueno nada más lindo De terminar el año Ganando el local Y acá a 20 kilómetros Bueno como fue esa carrera Y bueno pudimos largar bien Después se relanza Y bueno lo pude pasar al vale Y bueno la tuve que mantener ahí Dedicado a quien A todos los que están allá en la curva Y bueno a mis amigos de mortero Que están en la recta Y bueno a toda mi familia A Hernán Florenza Por el motor que me da Y a todos los que vienen a ver Disfrutálos Felicitaciones No gracias a vos Bueno muy bien Bueno venga Mati Bueno había que pelear Hasta la última carrera Hasta la Al agua el nuevo campeón Si la verdad Una carrera muy linda Con muchos problemas En el chasis Vinimos muy confiados Para tratar de ganar Una en el año Ya que anduvimos muy bien Durante todo el año Pero bueno No se dio Bueno de todas maneras Como vos decías Es importante terminar De esta manera el año Para pensar en el año que viene Si la verdad que si Te dan ganas De arrancar con fuerza Para poder pelear La punta del campeonato El año que viene Ya que tenemos Muy linda moto Y estamos a tiro para pelear Seguro que si Dedicárselo O agradecerle a quien Primero que no Que nada Dejame agradecer A René Torrecio Oscar Barrones Que ahora no pudieron venir Pero que yo siempre Lo agradezco De corazón a ellos Después a Grupo Nahuel Panadería Lobrero Francis Barrio Que hicieron un gran viaje Para venir a ver Y a todos mis sponsors Lo veo el año que viene Si con muchas ganas Bueno muy bien Venga campeona Agustín vení Vení bueno Lo está para presentarlo En las cámaras Pero bueno Vale 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 por supuesto De esta manera La manera de festejar Lo llamo Agustín Delgado Que venga para aquí Se va a poner la remera Pero bueno Pero bueno de todas maneras Ya comenzó el festejo Bueno Agustín Delgado No sé Contame Sentimientos Que se te pasa Por la cabeza En estos momentos No tengo palabras La verdad que En este preciso momento Me acuerdo Cuando nací yo Papi salí campeón En el 2008 Después lo volvió a hacer En el 2009 Hablamos siempre Peleamos Porque yo le digo Que soy mejor que él Él me porfea Me dice que Que él cuando corría Tenía mucha competitividad Y bueno Él me dice siempre Que cuando ganen Los cuatro campeonatos Le vamos a hablar Y bueno Dejame decirle Que ya me faltan tres Ya ganaste uno Bueno Fue un día especial Un día que seguramente No fue de los mejores Que fue tal vez Un poco complicado Con la moto Pero de todas maneras Por 0,5 puntos Sos el nuevo campeón argentino De la categoría menor Así que Disfrutalo Felicitaciones Y los minutos finales Para agradecerle A toda esa gente Que seguramente Hizo posible esto Bueno Muchísimas gracias Por tus palabras La verdad que Son 0,5 puntos Que valen mucho Si bien no son nada Pero significan mucho Y bueno Yo creo que ya Estaba todo escrito Y se pudo dar Felicitaciones Muchísimas gracias Y bueno Dejame agradecerle A Córdoba Moto A la Municipal de San Francisco Tecnoshow Racing Para las suspensiones A Transporte Pereto A Smartphone Nicolás Pereira A mi tío Gonzalo Bueno a mi familia Que hace un esfuerzo muy grande Y bueno A todos los que me mandaron un mensaje Y ahora dejame Mandarle un saludo a Agustín Que me escribió en país Para que le mande un saludo Muy bien Muy bien Ahí está El nuevo campeón argentino Agustín Delgado Se viene una nueva final Exacto Exacto